Después de la capital, el Maule es la segunda región del país con mayor cobertura de la dosis de refuerzo. El 75% de las personas ya están protegidas. En la zona había 70.000 pases de movilidad bloqueados y esa cifra se redujo a 53.000 gracias a que los habitantes del Maule han acudido a recibir las vacunas. Conte y visión con esta nota. Solo por debajo de la región metropolitana se encuentra la región del Maule en cuanto al avance de la vacunación de refuerzo, cifra que alcanza el 75%. Bastante contentos porque durante esta semana recibimos los indicadores a nivel nacional y como regiones vamos en segundo lugar liderando el proceso de vacunación con terceras dosis. Todas las comunas, las 30 comunas han hecho un tremendo esfuerzo. Los equipos de atención primaria han realizado un gran esfuerzo que se ve reflejado en las cifras que tenemos hoy en día nosotros el 75% de la población que debería tener su tercera dosis al día de hoy lo tiene. Hemos ido avanzando sobre todo en los de 45 años. Las cifras de contagios han ido a la baja. Hemos sido insistentes con este proceso. Es porque tenemos la certeza que es lo único que nos permite disminuir el número de contagios e ir controlando la pandemia. Y esto se condice también con los buenos indicadores epidemiológicos que tenemos acá en la región. Nosotros durante la última semana hemos disminuido en un 47% también el número de personas contagiadas y eso se da en todas las comunas. Todas las comunas han tenido una disminución. Pandemia que no ha terminado por lo que las autoridades hicieron un llamado al autocuidado sobre todo en fiestas de fin de año, más aún cuando las familias se reúnen y hay adultos mayores. Nuevamente está la preocupación por la gran cantidad de personas que visitan los centros comerciales o los trabajos agrícolas que también tienen una alta convocatoria. Sabemos que son meses que vienen férias navideñas, hay meses de muchas actividades familiares, actividades sociales. Estamos involucrados también en una etapa donde el periodo agrícola, la temporada es muy fuerte y es por eso que tener esta cifra de tener esta gran cantidad de personas vacunadas viene a darnos un poquito de tranquilidad, no a relajarnos pero a darnos una tranquilidad de que sí se están cumpliendo todas las medidas sanitarias, todos los protocolos. Gracias a la vacunación de refuerzo, muchas personas mayores de 45 años han podido recuperar su pase de movilidad. A no olvidar que a contar del próximo 1 de enero será obligación contar con pase de movilidad para los mayores de 18 años, por lo cual debería tener su tres dosis de la vacuna.